La salud general y la salud sexual dependen en gran medida de una adecuada higiene íntima, por lo que tanto para el hombre como para la mujer se hace necesario practicar una limpieza íntima correcta y cotidiana. Los hombres no están tan pendientes de la higiene de los genitales como le están las mujeres, pero es de suma importancia conocer la manera correcta de higienizar esta zona para evitar problemas infecciosos tanto en el hombre como en su pareja. En este caso, la limpieza íntima del hombre se debe enfocar en evitar la acumulación de secreciones debajo de la piel que cubre el pene, ya que estas secreciones pueden causar infecciones. Cuando el hombre no tiene una higiene íntima adecuada, se pueden presentar hongos, bacterias, infecciones y otras enfermedades en la piel. Lo recomendable para el aseo de los genitales es usar básicamente agua y jabón no perfumado. El uso de otras sustancias para la higiene genital debe ser considerado por el especialista correspondiente, porque algunas de estas sustancias pueden afectar la salud genital, como es el caso del jabón de coava, que no debe usarse para lavar los genitales. Otras recomendaciones para la higiene genital masculina son lavar todo el cuerpo del pene, incluyendo los testículos con agua y jabón. Los no circuncidados deben echar hacia atrás el prepucio y lavar bien el glande. El uso de una toalla exclusiva para esta región es muy importante. Secar por completo los genitales luego de bañarse y usar ropa interior limpia y de algodón. Antes del acto sexual, lavarse los genitales es aconsejable, pero no es obligatorio, ya que en algunas personas prefieren sentir el olor íntimo antes que el olor del jabón utilizado. Los hombres suelen estar más excitados que las mujeres por los olores sexuales. Con el fin de respetar la particularidad de cada persona, lo aconsejable es que la pareja lo converse y lo discutan antes del acto sexual. El uso del condón masculino o el femenino son medidas higiénicas efectivas, sobre todo para las relaciones sexuales con riesgo de contraer una infección de transmisión sexual, además de que pueden ser utilizados para prevenir un embarazo no planificado. La higiene personal adecuada es una manera más de mostrar afecto a uno mismo y a la pareja. Cuando cuidamos nuestra salud de higiene genital, cuidamos nuestra intimidad. Y eso es una muestra de que apreciamos y valoramos nuestro cuerpo, factor muy importante para una vida sexual plena y saludable.